Buenas tardes. Bueno, lo primero, gracias por asistir a la primera de las ruedas de prensa de presentación de jugadores. En este caso tenemos dos de los que han sido un poco piedras angulares del proyecto. Por un lado está Musta, un jugador experimentado en segunda B, en segunda ref, llega de ascender con el Tarazona, ha pasado por distintos equipos, Unión Deportiva Logroñés, Amore Vieta, Ebro, Egea, y ya digo, consuma un éxito de ascenso a primera ref, siendo uno de los jugadores que lo jugó todo, con más minutos, ha tenido también experiencias en la Superliga India. Y Javi Bonilla, conocido de la casa, vuelve nueve temporadas después, tras haber tenido también experiencia en distintos equipos, en Liga Griega, en Leyoa, en Pontevedra, Mallorca, Ibiza, y últimas cuatro temporadas, siendo un jugador importante dentro del Nastic de Tarragona. Entonces, una vez hecha la introducción, yo creo que lo mejor que las preguntas que queráis plantearles a ellos, os responderán un poco lo que estimen. Pues empezamos, por ejemplo, por Musta, ya que lo has dicho tú primero también. Musta, no sé, hasta qué punto influyó que llegara Javi Moreno a Soria para que tú te vinieras con él. No sé si te llamaron a raíz de Javi Moreno o fue la dirección deportiva. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, lo primero, buenos días. Buenos días. Y sí, ha frío yo muchísimo, muchísimo. Javi me llamó y yo he estado, los años que he estado con él, he estado encantado. Es un señor que exige mucho y a mí me gusta. Y también Alex me llamó también, él también me conocía de otros años y la verdad, yo he encantado, encantado de estar aquí. ¿Pero eres centrocampista? No sé qué tipo de centrocampista vamos a ver en Soria durante esta temporada. Bueno, un centrocampista defensivo, que intenta trabajar con el equipo, ayudar todo lo que se pueda dentro y también fuera, donde toque. ¿Qué conocías de Numancia antes? Es un equipo histórico, un equipo que ha estado en primera división en el fútbol profesional y bueno, he jugado también aquí contra ellos y bueno, es un equipo histórico. Todo lo que sabemos que a todos los jugadores les gusta estar aquí, entonces yo me siento privilegiado. Estos dos días que llevas, bueno, no sé cuándo llegas, te imagino que ya habías salido antes de ayer, primeras sensaciones, tú que tú no conocías Soria de vivir. Sí, llegamos ayer por la tarde y bueno, poco a poco nos estamos haciendo con la ciudad y bueno, con ganas de que, de hacer un buen año. ¿Qué significa un buen año? Ascender. Ascender. ¿Alguna pregunta más para Busta? Si queréis, Javi. Javi, contigo las preguntas son un poco diferentes porque sí que conoces Soria, bueno, y de hecho eres de Soria. Sí. Eso también habrá influido un poquito, ¿no? Sí. Tienes ganas de volver a casa. Sí, bueno, lo primero, buenos días. Es verdad que tenía muchas ganas de volver, ha tocado este año, aunque es verdad que en segunda red, pero encantadísimo de estar aquí y de volver al Numancia, que creo que es donde se merece, que no es esta categoría, está claro. ¿Qué tal estos años? Tu trayectoria ya te es muy larga, bueno, también como la de Busta, pero bueno, ya que eres un jugador de la casa, que te has criado aquí en el Numancia, ¿qué balance haces de esta década casi que llevas fuera de Soria? Bueno, aquí es verdad que empecé muy joven, estuve en el primer equipo creo que estuve cuatro o cinco años, luego tuve que marchar y bueno, la verdad que en regla general no me ha ido nada mal. He jugado en equipos creo que importantes e intentado siempre hacer las cosas de la mejor manera y bueno, y hoy estamos aquí con todas las ganas del mundo para ayudar al Numancia, que al final es el equipo de mi tierra y al que más quiero. No sé si queda mucha gente de hace nueve años o si... Aquí, bueno, aún hay gente, aún hay gente, siempre al final conoces a todo el mundo, sí. Del tema deportivo ya pocos, pero algunos quedarán, ¿no? De, hombre, de jugadores y eso obvio que no. Está Apache, bueno, Ed Duales, los conozco de siempre, así que sí que hay, hay gente, hay gente. Que, bueno, últimamente estás más de lateral, llevas como lateral total, ¿no? Si te ha fichado, no sé si estos años también has jugado bastante. Llevo, últimamente no he jugado nada de lateral, he jugado más de medio centro, de extremo. Sí, de lateral, es verdad que llevo ya años sin jugar, pero bueno, el míster donde me necesite, ahí estaré. ¿Alguna pregunta más? ¿Tú, Edules, no sé si nos puedes contar algo de lo que le espera a Lumancia en la parcela de fichajes en estas semanas hasta empezar a Liga? Sí, a día de hoy creo que tenemos 17 jugadores con contrato, están por llegar más jugadores, seguimos estudiando el mercado, tenemos opciones que estamos valorando, pero tampoco queremos precipitarnos. Es posible que en los próximos días llegue algún jugador, pero también vamos seguramente a dejar algunas fichas para incorporar en tramo final de mercado, también un poco cuando veamos demandas que el equipo exija, cuando tengamos los primeros test de pretemporada, cuando veamos un poco también las solicitudes de Javi, del míster, y por ahora ya digo que creo que se ha hecho un esfuerzo para que, bueno, a día de hoy que ha empezado la pretemporada, hoy sería una base sólida con la que poder trabajar. Se ha incorporado también a seis jugadores, entre tres de juvenil y tres de Numancia, ve que están haciendo la pretemporada, con lo cual se está trabajando en principio con 23 jugadores, y ya digo, los próximos días es posible que se vayan incorporando algunos efectivos más, y ya digo, ya digo, el mercado sigue abierto y seguimos atentos a lo que pueda pasar. ¿Cuáles son los nombres de los seis canterados? Sí, está Alex Márquez, Márquez el portero, está Rodrigo, está Edgar, Ángel Cerbero, Hugo y Jame, jugador del juvenil. ¿Alguna cosa más?